Un fin de semana de actividad frenética para los líderes diplomáticos de la eurozona que discuten cómo poner a salvo la moneda única del bloque. Los 16 jefes de Estado acordaron crear un fondo de emergencia para los países en crisis, pero aún resta decidir el tamaño y el alcance del mismo. La decisión ocurre tras la preocupación generada en los mercados mundiales ante el volumen de la deuda de la región, lo que ha llevado al euro a su nivel más bajo en relación al dólar en los últimos 14 meses. Lo importante es que todos estamos de acuerdo en el punto de que vamos a defender el euro a cualquier costo. Disponemos de diversos instrumentos y los vamos a utilizar. Las instituciones europeas, el Consejo, la Comisión, el Banco Central Europeo y, por supuesto, los Estados miembros. Esta es una decisión clara que los países hemos adoptado unánimemente. Sin embargo, los mercados no se dejan impresionar por los esfuerzos de Europa para ayudar a Grecia a punto de recibir millones de euros para prevenir el default. Pero Europa insiste en que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para contrarrestar las maniobras especulativas que hoy amenazan la recuperación económica. El lunes, cuando abran los mercados, Europa estará pronta para defender el euro. Nadie duda de la determinación política, pero que los mercados estén convencidos o no con el nuevo fondo creado es toda otra cuestión.